Millones de langostas que pululan en África Oriental como una plaga podrían agravar los problemas alimentarios en la zona, además de acrecentarse los pedidos de ayuda internacional, advierten los expertos. Nubes de insectos voraces que consumen su propio peso en alimentos todos los días se han extendido desde Etiopía y Somalia a Kenia, en la peor infestación de la región desde hace décadas. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación estimó un enjambre en Kenia en alrededor de 2.400 kilómetros cuadrados, un área casi del tamaño de Moscú, y podría contener hasta 200.000 millones de langostas. La víspera, la FAO anunció que esta invasión, la peor en 70 años, está amenazando la seguridad alimentaria y han pedido el apoyo internacional particularmente porque en las próximas semanas la situación podría ser peor. El organismo detalló que las langostas viajaron de África desde Yemen, invadiendo Etiopía, Eritrea y Somalia, diezmando los pastizales y afectando el sustento de miles de pastores nómadas. Mientras el control de langostas del desierto para África Oriental envió aviones para rociar pesticidas en Kenia.